¡Qué maravilla, Cuenca! Sin lugar a dudas, un espacio especial para poder realizar aquellas sesiones conmemorativas. Y en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil se está llevando a cabo la cuarta edición de la Cumbre Mundial de Mujeres, cuyo eje central son los desafíos de la mujer post-pandemia. Este encuentro organizado por la Fundación Mujeres Sin Límites Ecuador, permite conocer a damas de altísima relevancia, referentes de más de 17 países a nivel mundial, para motivar y seguir construyendo caminos más justos en pro de la equidad, paridad y respeto. Además hay una interesante feria de emprendedoras y conferencias magistrales. No se lo pueden perder.